¡Aquí se siente muy político! Desgasta totalmente una política, una política muy mala. ¿Y le rebota a usted? Que le hace... Sí, porque es muy sucia la política. Porque te ensucian a todos, te ensucian a todo el mundo. ¡Ah, a la gente! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los cuatro? ¿Dónde? Después de cinco años, está lo mismo. El mismo polvo, la luna te da daño. Entonces, y la alianza hoy, de a poquito se está recuperando. Pelear la baja, peleamos la final, la final la perdimos. Pero peleamos la final, llegamos hasta ahí, entramos la copa. Hoy perdimos el campeonato por este motivo que yo te puedo, porque te pongo siempre es justo. Pero el club hoy está organizado. Estamos creciendo muchísimo. Y hay gente que le molesta a esto. Elianza va a llamar. ¿Para qué? Se sentían con otra pocho, después dicen que yo soy amigo de pocho y que me roban. ¿Qué me voy a robar? ¿Usted es amigo de pocho? ¿Qué me voy a robar? ¿Usted es amigo de pocho? ¿Así el amigo de pocho le provocó enemigos? Se pusieron cerezos, lo demás, no sé. Se la han puesto celosos. Pero yo tengo una relación con todo. Yo no vengo, yo vengo a trabajar tranquilo, a hacer mi trabajo, me puedo salir bien, regular, mal. Después no puedo decir que soy buen técnico o mal técnico, para ir más de parir. ¿Qué? Pero después que ya las pelotudes que dicen en el año de pocho, 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 en el año de pocho. ¿Qué se escucha? ¿Por qué? ¿Por qué último y lo responde? ¿Por qué no, no, no? ¿No, no? ¿Una sesión 10 o 12? No, responde. ¿Por qué no? Porque es un cobarde, porque me tiraron mal igual. ¿No? 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 ¿Qué lejos? ¿Por qué? ¿Era lo que me dice? No, lo que me dice es que ya sé quién los manda y todo. Ya sé quién los manda y todo. ¿Entendés? ¿Quién los manda a propósito? Ah, creo que sí, ya está. Y todos sabemos. Hay uno que me saluda siempre por acá, y yo sé todas las cosas que hace, que habla de mí. Todo día lo cruzo. Esucia mucho, como te digo, vos te pensás que no me hagan miedo. A mí no me gusta que mande los correitos, que yo a esto, que yo a lo otro. Yo nací en el culo. ¿Qué le ha dolido? Yo nací en el culo. Yo sé toda la sociedad de que hay una política de un culo. ¿Y cómo? No, a los correitos, y que gente que yo aprecio, lo que yo quiero, diga boludez. Diga boludez. ¡Adiós! ¡Yo corruñero! ¡Vale, saca la tercera! ¡Vale, saca la barrio! ¡Vale, saca la barrio! ¡Vale, saca la barrio! Exactamente. Eso te pasa a cualquiera de nosotros. ¿Quién no podría trabajar, por ejemplo, como hace Chepo? Con la barra en contra. ¡Vale, saca la barrio! ¡Vale, saca la barrio! ¡Vale, saca la barrio! ¡Vale, saca la barrio! Para trabajar, puede trabajar igual. Que te puten, que te ponés a ir a todo el estadio, bueno, te podés trabajar igual. Bueno, tú eres sordo. Pero no se quedaría en esas circunstancias. No, porque Alianza... Yo me quiero porque hay una gente. Porque Alianza lo quiere, es. Si la gente lo quiere porque me vaya, a ver si es muy bien. Los mensajitos me parece muy de nena. Como dirán ustedes, muy de cablo. No sé, esos mensajitos, esas cosas. Si no tuviera enfrente al tipo que le manda los mensajes. ¿Quién era mensaje? Sí, 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 sí. Lo tengo que tener. Muy bien, no la va a pasar. Pero no creo que aparezca. ¿No? Nada. Hay que tener huevo. Yo tengo hoy, 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 para irme a un club y me da el doble, más del doble que me da miedo. Hay dos clubes que no dirigirían. No dirigiría. No hay que ser adivino, para imaginar el cuarto. Pues eso, no hay que ser adivino. Es independiente de la U. El cariño se compra, no se compra. Y ese cariño es el que va con cosas importantes y que el día de mañana, el cuesta se vaya y diga, mira, este boludo nos dejó esto, esto y esto. ¿No es cierto? Y ojalá pueda ser con el campeonato y con el sueño mío. De más que un campeonato se vaya a tirar la Copa de la Torre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!